¡Ey! ¿Qué pasa machanguitos? Estamos en Aventura Mint Crip, estamos en Elen, ¿sí? Si vieron el capítulo anterior, pues hicimos, cogimos el teleport, el teleport no, el portal y nos teletransportamos aquí, así que venga, vamos así para adelante, yo como veis voy con casi todo, los pilares, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer primero y a ver qué dice, a ver, tres son los pilares que alimentan el portal y tres son los pilares que tienes que destruir para el portal cerrar, cuidado con esta dimensión, tu vista te engañará, Shands Aventura Pide Que Higa Haya Trampas, ¿no? ¡Ama ahí! ¡Venga! ¡Abre! ¿Qué hay? ¡Tengo los botones! ¡Abre, abre, abre! ¡Así! ¡Trabajo en equipo! ¡Vamos! ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! ¡Pim, pam! ¡17 niveles! Vale, yo, pues déjame a mí ahora, para, para. No, 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 sigue, sigue. ¡Déjame a mí! Espérate, tú sigue. ¡No, dame! ¡A ver! ¿Te has apulsado? ¿Qué es lo aquí? Vale. ¡Vamos pelotillas! ¡Ama, ay! ¿Pero estos que son infinitos o qué? Sí, por lo menos, así que... ¡Para! ¡Para! ¡Mátalos, mátalos! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Abre, abre, abre y yo salgo! ¡Venga, sal! ¡A, otp! ¡No! Tenías que haberte quedado dentro. Y no... Me jodiste. Vale. Morir, 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 morir. ¡A, morir, morir, morir! ¡Uno menos! ¡Me la pago! Vale. ¡What the fuck! Vale, otro ¡Ah, me gripe con esto! ¡No! 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 Vale Vale, ahí está Me metí porque estoy en casa Y esto es una mierda ¿Sabes lo que te digo? Ponte de creativo Ves hasta el portal Ah, fácil, hago un portal aquí rápido No, 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 que aparece en otro sitio ¿Está guay más, otro P? Que no ¡Eh, eh, otro! Este es normal Este no es Es este, en el portal ¡Que no! ¡Vete normal! Ya está, tío Si aparezco en el mismo sitio Vale, pues hazme, hazme, hazme Tío, que estoy Bajo de vida ¡Eh! ¡Me tengo que recuperar todas mis cosas! Creo que se quemaron casi todas Ahí, ahí Morí, morí todo Morí todo Morí, morí, morí Oto, necesito que vayas tú eliminando los respawn No tengo, ah, sí, tengo mis picos Súper guay Lol, vale Pero tienes que llevarte a todos estos ¡Fua! Súper chungo Vale, dos fuera, dos fuera Sí, yo eliminé a otro Amai, amai Que me acaba de reparar el segundo Me da con lío Vamos un poquito, sí ¡Ole! Ole, ole, carambole ¡No! ¡No! ¡Que me corran! Vale Otro fuera Bien ¿Qué os pego? Hostia, os pego unos filetes, eh ¡Estamos locos! Hostia, 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 hostia Que no puedo salir de aquí Hostia, que no puedo salir de aquí Vamos, vamos Vamos, que las lleváis todas Las lleváis todas Las lleváis todas Vamos, señores ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se están pasando! ¡Vamos, vamos, vamos! 24 niveles Amai, pues yo se los tengo yo Voy a matar a este Vale, busca más respawns ¡Uf! ¡Qué pasada, eh! ¡Hasta luego, señor! ¿Será esto la final? Pues sí Amai, amai, que me matan Me mataron ¡Ya huen la leche! Chicos, esto de mis cosas a lo mejor Uff, pero ¿de dónde morí ahora? Aquí Cárgate los espados Muele Bien, 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 bien ¡Ul! Por aquí tiene que haber un spawn Porque están saliendo todos por aquí Aquí está Vale, voy a subir ¡Chú! Aquí hay dos ¡No! Los arqueros Aquí hay uno ¡Hostia, hostia, hostia! Me voy a morir otra vez, eh! Vale Y Fuera Vale, y con el pico aquí Termino ¡Eh, je, je! No me acorrales, mi colega ¡Mierda, mierda, mierda! Vale, muere ¡Mierda, mierda, mierda, regalán! ¡Porte brutal! Si coges mi cosa a lo mejor te puedo hacer de ver ¡Me cago en el...! Morí ¿Otonía? ¡Oh! A ver si se carga esto Vale ¡Ay! Voy a poner creativo Sí, venga Porque es que así no va a ser imposible No, no Ah, no Paso Voy a buscar mis cosas Creo que las estoy cogiendo Esto no sé si es mío Sí, esto es mío Está muy bugueado esto ¿Dónde estás tú? Estoy cogiendo mis cosas ¡Qué petada! ¡Oton! Ya Por favor Esto es serio Tenemos que conseguir nuestras cosas ¿Qué fue en Sandy? ¡Card de policía! Vale ¿Me haces TP? No, me hagas que Estoy en otra dimensión Pues métete, es normal Sabes que tenías un portal delante de tu cara, ¿no? Ah, pues no Ya estás en... Estoy yendo para allá Espera un minutito Vale Estoy en el portal A ver Te hago TP Vale Estás aquí Otonier Quédate dentro Ahora A ver A ver Ábreme Ábreme y prepara el TP Para cuando te diga No A ver Espérate Tp Otro Player Otonier Vale Ya Vale Ahora Abre Salto Ah, vale Vale ¿Estás preparado? Hazme TP, hazme TP, eh Prepáralo Yo lo tengo ya Venga Que toca hacer Que toca hacer Coge todas las cosas ¿A dónde moriste? Yo no sé Vamos, ya Tira adelante What the fuck A tu derecha ¿Qué? Ah, vale La pego, la pego La pego Hostia Todas las cosas que hay Conmigo ¿Estás con TP? Hostia, vale Que estoy muy creativo Hostia Ah, pieza Dame cosas aquí A ver Toma Toma Vale Ahora Abre Espera Toma tu pico Saca, saca Venga, que te abro Está deprisa Vamos Ya Venga What the fuck Hostia, 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 hostia Pi 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 Abre, abre. Eh, abre. Me quedo bugeado, abre. Vale. Prepara el TP. Ya, ya, me... No, morí. ¿Dónde estaba el portal? Es que se me queda bugeado esto. Ah, aquí. Vale. ¿Qué? Me pones descargando el terreno. ¿Qué? Se me queda bugeado todo. Normal, estoy yo entrando en el portal y... ¿Qué es? Eh, 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 me fui al Nether. ¿Qué? Pusiste un portal del Nether, tío. Tío, pero te confundiste. Tío, si... ¡Ah, estoy bugeado en el Nether! ¿Qué es esto? No. Vuelve, vuelve. Ay, Antonio, le hiciste una del Nether, colega. Tío, pero es que... Como me eres tonto. Si me ves que te... No sé, no lo vi. Vale, ahora. Ya estás, ¿o qué? Sí. Sí. ¿Qué hago? Tienes que salir tú. No, nada, pero no nos vamos a poner creativo porque es que esto está más cuidado imposible. Sí, sí. Abre, abre. Espérate. Espérate. Acá. Espérate que me pongo creativo. Dale. Vamos por col. Espérate. Es que mira... Esto es imposible, tío. Es que esto es imposible. En serio. Vale, mis cosas. Vale, faltan cosas. ¿Cuánto vamos de tiempo? Diez minutos. Estas mismas cosas. ¿Tú qué tienes? ¿Cómo que qué tengo? Mío. ¡Nada! A ver con la puerta. Sí, cogiste una espada. Eh, hay TNT. ¿Pusiste TNT? No. ¿Por qué? ¿Por qué hay TNT ahí? What? ¿Por qué no puedo entrar ahora? Vale. Vale. Voy a colocar esto. Y esto aquí. Vale. Voto. TTPo. Aquí estamos. El creativo. TTPame. Yo tengo... Vamos rápido, venga. Abre. No, espérate. Tengo que colocar... Mi espada, tú. Eh... Yo tengo tu espada. Tienes una espada de diamantes. Esa es mía. ¿Quieres quitarte el creativo? Que ya lo tengo quitado. Eso es normal. Cogiste una. ¿Qué estás contando? Es que si las cojas con el creativo después se aparecen, tío. Que yo no he cogido nada. Pisao. No tengo nada. Como yo que se jodí. Bueno. Voy a poner mi creativo. Vamos a ver. Bien. Yo morí aquí. Pero aquí no veo nada mío. Nada. Pero nada. ¿Por aquí? ¿Habrá algo? Es que hay respawn por todos lados, eh. El otro mapa está loco. Yo no sé dónde. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda. Me van a morir. Me voy a morir. Ponte el creativo, anda. Paso. Pues yo voy a cogerme mis cosas. No. 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 Vale, lo voy a poner. Lo voy a poner. Lo voy a ver. En serio esto es una pasada. Oh. A ver qué tenía. ¡Qué mira! Esto es lo que hay aquí, tío. En serio, ¿qué coño es esto? Una espada de diamante la tenía, tenía un pico de hierro, vale, mi penchera de diamante la tenía encarazada aquí en la pieza, y esto, esto por aquí, y esto por aquí, después tenía comida, pan, con pan y con farma, con pan, estoy rompiendo los respawns, vale, no sé cuántos tenía, pero bueno, con 12 va bien, pero el arco no lo estaba usando, el pico de hierro, botella, vacía, vale, y que más tenía, Déjame mirar, creo que no había nada, no teníamos nada, ah, vale, los diamantes, tenía dos, uno de dos, y la esmeralda, no las veo ahora, Aquí, tenía unas 8, unas 9, no sé, con 8 va bien, pero tengo 12, me quito el creativo, Bueno, vamos a despedir ya, espera un momento, sí, venga, espera, voy a poner una puerta, no, no se falta, déjalo ahí, ah, vale, sí, mira, mira, el cerdo ese va con mi botella, Vamos, venga, vamos a despedir, esperate, salgo, eres tonto, eres tonto, muy tonto, tonto, Toma, toma, eso es tuyo, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, esto es lo mío, y esto, Eh, ¿qué hago aquí? Tenía 17 putos niveles, o sea, te vienen un par de zombies, eh, no, yo no estoy ahí, mierda, 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 mier ¿Pero por qué abre? Porque tienes que coger mis cosas Es que... Voy a tapicar What? Vale ¡Hala! ¡Hostia! ¿Y este? ¿No ves que se te reportan? ¡Pero me atacó así por toda la cara! ¡Yo no he hecho nada! ¿Habrás mirado? ¡No! Espera, me ha cogido unos pantalones de esto que tenía Y esto de hierro Bueno A ver Otro Otro Yo he perdido mi pechera ¡Ah! Encantada Me voy para arriba Y bueno chicos Episodio desastre En el ENG La muerte Nos acompaña colega Y no puede ser Así que espero que os haya gustado Que os hayáis Reído con nuestras muertes Que a mí no me hace gracia Pero bueno, es lo que hay y lo que toca Así que... Ya sabéis, like, comentar Suscribiros a mi canal Si no estás suscrito Pues si no, os teletransportaré a Lenny Y moriréis con nosotros ¡Ja ja! Os fastidiaremos Os tenéis quitar delante Bueno, espero que os guste Y nos vemos en el próximo episodio ¡Adiós! ¡Oyazo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!